Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Cada acción de nuestra vida cotidiana, sin excepciones, genera emisiones de gases de efecto invernadero, y esa es nuestra huella de carbono. En Ecuador emitimos una media de 3 toneladas métricas de CO2 equivalente por habitante y por año. Hoy quiero desmitificar aquella idea que circula en redes sociales de que el ganado vacuno es un aporte significativo de gases de efecto invernadero. No conviertas a la carne roja en la oveja negra del problema medioambiental. ¿Es una acción efectiva para reducir nuestra huella de carbono? ¿Dejar de consumir productos que vienen del sector agropecuario? Analicemos las aristas de esta afirmación. Primero, los animales rumiantes, es decir, el ganado, son importantes para mantener los pastizales, que son un componente fundamental de nuestro ecosistema para fijar los gases de efecto invernadero. Sin el ganado y su estiércol no tendríamos la posibilidad de producir alimentos orgánicos y la alternativa estaría en cultivarlos con fertilizantes de origen de petróleo. En esencia, el ganado bien manejado ayuda a mantener las tierras saludables. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los gases de efecto invernadero que provienen del ganado vacuno representan el 3,6% de las emisiones totales. Por un lado, si elimináramos todas las vacas, reduciríamos alrededor del 1,6% de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero además, eliminamos una fuente enorme de nutrientes de alta calidad, ya que nos quedaríamos sin soporte a los productos lácteos, cuero, jabones, cosméticos, pinturas, entre otros. Si comparamos las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de las actividades agropecuarias versus las emisiones que se originan en el sector de la transportación, descubriríamos que el hecho de quemar combustibles fósiles para movernos es casi tres veces superior que tener a las vacas en sus potreros. En conclusión, antes de dejar a un lado los productos del sector agropecuario y todo su aporte de nutrientes y proteínas es más efectivo para reducir tu huella de carbono, dejar por varios días tu auto guardado en casa. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.